Dos jóvenes han jugado a ser padres y no logran ponerse de acuerdo para la mejor forma de criar a su hijo. Muy buenas tardes, se abrió la sesión, don Christopher y doña Valentina. Bienvenidos a los dos, gracias. ¿Cuál es su caso, caballero? Hola, buenas tardes. Bueno, yo vengo a demandar a Valentina, mamá de mi hijo. ¿Qué edad tiene su hijo? Dos años. ¿Ya? La vengo a demandar por visitas, visitas de fin de semana por medio. ¿Cómo es hoy? Es todos los fines de semana de 12 a 2. O sea, todo el sábado de 12 a 2 y todo el domingo de 12 a 2. Exacto, exacto. Sábado y domingo de 12 del día a 2 de la tarde. Sí. ¿Y son en la casa de la mamá? Claro, son supervisados. Claro. Y lo que yo vengo... ¿Y por qué eso lo estableció un tribunal? Sí. ¿Y por qué lo estableció así? Bueno, yo al principio demandé porque no se respetaba lo que eran las visitas. Entonces, preferí yo demandar para regularizar todo. Y yo demandé y puse de 12... O sea, yo puse de 12 a 4 o a 6, que era más. Pero dijeron que la abogada, bueno, después todo eso, dijeron que de 12 a 2. Y yo era peor que nada. Entonces, por eso fue todo lo... ¿Qué edad tenía su hija en ese minuto? Tenía seis meses cuando se concluyó todo. Entonces, claro, no podía yo traérmelo porque era lastante. Entonces, quedó ahí esa demanda. Y yo estoy pidiendo ahora, fin de semana por medios, porque ya no quiero más que sea supervisada la visita, porque han ido malos tratos. Y yo he estado muchas veces exponiéndome como a malos tratos de esa casa. ¿De parte de qué? De parte de ella. Y, pucha, ahora hace poco de la mamá. Pero más de ella, porque, bueno, no es grato ir para allá. Solamente yo voy a ver a mi hijo. Y son supervisadas, pero en ningún momento dijimos que eran supervisadas. Es solamente que estaba... Yo voy a su casa y voy a ver al niño. Pero no es necesario, yo creo, que esté ella, todos los doblos. ¿Alguien tiene la resolución del tribunal? Yo tengo solo la parte del régimen ordinario y el extraordinario, aquí. Me la voy. Sí. Exactamente la resolución en ningún caso dice que ésta debe ser supervigilada ni supervisada, sino que simplemente es por la edad que tenía el niño, que era un lactante. Por eso no podía llevarlo, él no tenía pernoctación en el fondo de su casa porque aún tomaba leche materna. Pero no son supervigilados, no quiere decir que este caballero, el tribunal haya sospechado de él y tengan que estar bajo vigilancia. Él podría, durante ese periodo, estar con el niño tranquilamente, aunque usted no estuviera en la casa, aunque estuviera otra persona. Y cuando se fijan las visitas en esas condiciones, evidentemente se pueden modificar cuando los niños van alcanzando mayor edad y, por lo tanto, mayor independencia respecto a la madre. Principalmente en este caso, cuando deja de tomar pecho de la mamá. Así que lo que pide el caballero... Tiene dos años su hijo. Pero él todavía toma pecho. Y si él quiere pecho, es pecho, pecho, y nadie le quita de la cabeza el pecho. ¿Con qué regularidad toma pecho? Unas seis veces al día. ¿Sí? Si bien la lactancia es algo que se fomenta en todo el mundo, sobre todo en los países que tienen problemas de alimentación, como una prioridad para evitar la desnutrición, no el caso de nuestro país. También son importantes las relaciones emocionales del niño con su padre. En su desarrollo cognitivo, en su desarrollo emocional. Es un derecho de su hijo tener una relación con el padre. Sí, lo sé. Pero él tiene que cumplir. Acá tengo parte de las constancias, porque hubo un tiempo que yo me aburrí de ir a Carabineros, el fin de semana que no iba, y por qué no iba, porque de repente me decían, no, es que estoy trabajando, y después me entero que no estaba trabajando. Cuando empezaron las visitas, empezaron el 11 de noviembre del 2017. Ahí empezó a correr por tribunal de familia. Y durante noviembre y diciembre, él fue cuatro fines de semana. Después, en enero, me dijo que tenía una oferta de trabajo, que se tenía que ir a Antofagasta por una semana a trabajar. Y yo tengo a toda mi familia por parte paterna en Antofagasta. Y mi primo lo vio a él y a su pueblo en la Antofagasta, o sea que no estaba trabajando, andaba de vacaciones. ¿Y si le hubiera dicho, me voy a ir de vacaciones una semana y por eso no voy a ir este fin de semana? Que se vaya. Pero él espera que yo le pase a mi hijo y me dice, ya lo voy a tener aquí en la casa. Y si después no lo tiene en la casa, o si no va para el lado que él me dice, y a mi hijo le pasa algo. Ese es el riesgo. Y ese riesgo lo corren todas las mujeres que tienen hijos y se separan. Y en mi casa... Lo mismo podría pensar el de usted. Bueno, y si... O sea, ¿a usted le parece chistoso eso? No, no me parece chistoso. Pero él dice, ay, que no pueden estar ahí vigilándome las dos horas que yo estoy con el niño. Pero si él demostrara ser un papá de verdad, yo no tendría que estar ahí metida. Las dos horas. ¿Usted no tiene ninguna orden del tribunal que diga que las visitas son vigiladas? Sí, lo sé, pero es por el bien de mi hijo. Porque una vez el niño se pegó en el pecho, a una altura así más o menos, y fue porque él estaba metiendo el celular. Entonces, más encima, él no cumplió... ¿Qué hacemos con este caballero? ¿Lo hacemos desaparecer entonces? No. ¿Entonces? Pero él tiene que aprender a ser papá primero. Y si no lo dejan, ¿cómo ir a aprender? Yo le he dicho muchas veces que deje de estar en el celular las dos horas que estar con el niño, porque son solo dos horas. Y él no hace caso. Él aún así, mi hijo estaba aprendiendo a caminar, y él tenía... Había un sillón en el living, o sea, en el patio de mi casa. Y el niño estaba ahí parado. Y él estaba con el pie arriba chateando. Y yo le digo, oye, el niño se te puede caer, ¿podí dejar el teléfono de lado un rato? Entonces, ¿qué confianza me queda a mí? Que él va a saber cuidar al niño si en mi presencia no lo cuida bien. Se imagina que hubiera una norma que... O algún juez, escuchando su relato, dijera que en Chile se le va a prohibir a los papás que están pegados al celular tener una relación con sus hijos. Pero él quiere formar el lazo con el niño y estando en el teléfono no lo va a hacer. Ojalá todos aprendiéramos de eso, todos. Pero esa es la realidad que nos toca vivir. Así están las cosas hoy. Y ese no es ningún argumento, es ningún tribunal para prohibirle a un papá tener relación con su hijo. Yo no le estoy prohibiendo que tenga relación con el niño. Yo no. Usted me está diciendo cuáles son sus argumentos respecto a lo que él plantea. Si no tienen al caso, entonces no me lo diga. Porque lo que él está planteando es que quiero pasar el fin de semana con el niño. Y usted dice no porque no es mal papá porque vas a meter en el celular. Y no cumple las visitas tampoco. Si no cumple ahora, ¿quién me dice a mí que va a cumplir después? Entonces menos temor de vida tener. Si usted cree que no va a cumplir. Yo puedo responder a lo que dijo... ¿Está yendo? ¿Está cumpliendo con este régimen que tiene? No. Ya, primero respondiendo todo lo que dijo ella. Las veces que yo no he ido es porque yo trabajo de empaque. Y trabajo los fines de semana, sábado y domingo. Y yo las veces que he trabajado, esos días, que son la hora de las visitas, yo le digo no voy a ir porque estoy trabajando. Y son regularmente casi todos los fines de semana. Entonces no va nunca. Sí, no, sí voy. Pero trato de cambiar los turnos. Y lo he hecho. Y eso fue como por un periodo. Porque yo tenía un trabajo estable. Yo tenía un trabajo estable. Estuve dos años en ese trabajo donde fue todo normal, las visitas y todo. Pero ¿cómo si...? No me dice que la señora que se fijó en noviembre del año pasado. Claro. Entonces ha pasado un año. ¿Le puedo mostrar las constancias? Mira, empecé a trabajar el... No, no me acuerdo la fecha. Pero yo saliendo de cuarto medio... O sea, voy a contextualizar todo. Yo con ella tuvimos albenja. Y yo no estaba trabajando. Estaba haciendo la práctica porque salí de un colegio técnico. Entonces hice la práctica. Pero yo no le pasaba dinero albenja porque no estaba trabajando. Estaba haciendo la práctica. Y no era remunerada. Entonces yo le decía, espérame un momento porque dura seis meses la práctica. Caballero, para que no se complique. Todo lo que uno hace antes de la intervención de un tribunal es voluntario. Son lo que se llaman en derecho obligaciones naturales. O sea, usted cumple, maravilloso, pero ya no tiene capacidad para exigirle el cumplimiento. Es una obligación moral, no es una obligación judicial ni legal. Una vez que el tribunal interviene y dice, usted tiene que pagar tanto de pensión de alimento y usted ver a su hijo con esta regularidad, desde ese minuto en adelante se transforma en una obligación. Desde ese minuto en adelante importa si usted paga o no paga. Desde ese minuto en adelante importa si usted cumple o no cumple con las visitas. Esta intervención del tribunal fue en noviembre del 2017. En conclusión, desde esa fecha hasta ahora hay que ver, usted pagó la pensión de alimento, usted ha visto a su hijo, cuáles son las razones por qué no lo ha visto y cómo pretende regularizar eso. Bueno, yo he pagado, desde que se inició, 150 mil mensuales. ¿Está el día con la visitas? Estoy al día, sí, nunca falló. Con las visitas, yo cuando estaba trabajando, me tocaba en el trabajo, me pedían también ir a fin de semana. Entonces yo no podía ir al... Pero siempre iba regularmente y todo. Pero siempre pasaba algo cuando yo iba para allá, que yo llegaba antes, no sé, llegaba a las 12 y tenía que estar esperando a las 12.10 que me abrieran porque no me abrían, porque yo llamaba, llamaba y no... Entonces llegaba y ella estaba todo el rato con el niño en brazos. Y yo lo veía, lo saludaba y todo eso, pero el niño obviamente no venía a mí porque tenía a su mamá en su zona de confort está. Entonces, claro, yo ahí jugaba con el niño, trataba de que se venga por acá, en ningún momento lo forcé ni nada, porque entiendo lo que es eso de ver al papá dos veces, o sea, dos veces a la semana y la mamá verlo más tiempo. Entonces yo siempre cumplí con la pensión y con ir a verlo, solamente que eran excepciones donde yo me tocaba trabajar y algunas veces me enfermaba. Igual lo iba a ver, pero lo enfermaba él. Y eso me decían después, me decían, pucha, enfermaste al p***, ahora está mal y es por tu culpa y tú no lo cuidás y en la noche. Y yo obviamente me enojaba y le decía, pero es normal que obviamente se enferme o algo así, si no, no puede estar así siempre. Y dejé de ir cuando me enfermaba. Entonces, o sea, lo que usted dice es que durante este año usted ha tenido una relación con su hijo, salvo excepciones en las que o ha estado enfermo o le ha tocado trabajar. Sí. 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 Y es así. No sé si trabajará todas las veces que me dice. Pero es que usted no cree en nada, pero ¿es lo que él le ha dicho? Sí, la última vez que me dijo que iba a trabajar. O sea, le ha dado una explicación las veces que ha faltado. Sí, pero este último tiempo ya no. ¿Qué es su último tiempo? ¿Tres semanas? ¿Un mes? Sí. ¿Hace tres semanas o un mes que no va? Exacto. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque la última vez, bueno, hace tres semanas, tuvo un pequeño enfrentamiento con la mamá, la mamá de Valentina, que se originó porque tuvimos una pelea por chat entre nosotros y yo le dije que era floja, que no trabajaba. ¿A la mamá? Sí. No, a ella, por chat. Estaba hablando. ¿Y por qué? Porque, por la misma rabia que sentía de que yo no podía ver al niño y no podía generar el lazo. Y, claro, yo me sentía como que hacía todo, como que trabajaba y todo eso y ella no hacía nada. Obviamente yo sé lo que es cuidar a un niño a esa edad, pero, claro, yo estaba enojado. Y le decía, por chat todo, le decía que era floja, que trabajara, porque yo muchas veces le dije, Valentina dejaba el niño a mí o a mi mamá y tú anda a trabajar o anda a hacer la práctica. Y yo le decía, o sea, ella me decía, no, voy a dejarlo con mi mamá, no lo voy a dejar con nadie de tu familia porque no me da la confianza. Tampoco te lo voy a dejar a ti. Y yo las veces que podía, ella le decía a la abuela que la abuela cuidaba al niño, pero... ¿Por qué tuvo un hijo con él si no le tienes nada de confianza, si no quiere que vea a su hijo? Porque yo no iba a abortar a mi hijo. Y nadie le está preguntando eso, pero hay otros métodos. ¿O no los conoce? Sí, sí, los conozco. ¿Entonces? No funcionaron las pastillas y él no se puso condón. Aquí en Chile debe haber algo climático. Toda la gente que pasa por acá no le funcionan las pastillas. Que pase nuestro psicólogo Jaime Sánchez. Bienvenido, Jaime. Muchas gracias. ¿Tú conversaste con ellos? Así es. Si uno escucha la historia desde afuera, no hay nada que parezca importante hasta ahora por la cual el caballero no pueda tener una relación con su hijo. No hay ningún argumento, que yo creo que si lo tuviera, ya lo hubiera expuesto, para que la señora se oponga a esta relación con el padre y el hijo. ¿Qué hay acá? Bueno, efectivamente yo pienso lo mismo que estás comentando tú, Carmen Gloria, porque yo veo realmente un interés de parte de Christopher. Les agradece. En tratar de tener un vínculo con su hijo, que eso mismo también está demostrado. Uno podría ver la consistencia en el hecho de que él mismo fue el que demandó por la visita, por pensión. El mismo el que quiso venir para acá para tratar de tener más tiempo con su hijo. Sin embargo, como tú misma mencionabas, hay cierta desconfianza de parte de Valentín hacia él, como con respecto a su rol de padre, que si lo sabría cuidar o no a su hijo. Y tiene como cierto temor que intenté un poco profundizar en eso para entender en qué se fundaba esto y no me queda lo suficientemente claro. Insisto que si tú tienes argumentos para que demuestres que sería un peligro para tu hijo que estuviera con Christopher, sería bueno mencionarlo para que nos quedara más claro. Sin embargo, en los antecedentes que expusieron ante mí en las entrevistas personales, yo no encuentro que sea un peligro que él esté con él. Y además es fundamental, y eso es bueno que tú también lo entiendas, Valentina, que para tu hijo es bueno tener un vínculo con ambos padres, en la medida de que eso sea en condiciones seguras, por su desarrollo y es un derecho del niño el poder contar con ambos padres en su educación. Jaime, solo quiero interrumpirte para graficar algo. Que es muy normal, yo lo vivía en carne propia, cuando uno se separa, las primeras visitas o relaciones con el padre, cuando los niños por primera vez se van con el papá, las primeras veces que se van con el papá, es normal que uno sienta, sienta aprensiones, que tenga miedo si van a ser capaces de darle la comida, si van a ser capaces de mudarlo, de acostar, etcétera, etcétera. Pero tal como estás diciendo tú, es esperable también que con el tiempo uno empiece a priorizar, a entender que para, primero que es un derecho del niño, segundo lo fundamental que es para el niño, que se relacione con el padre. Entonces, uno esperaría que después de un año o casi dos años, esas aprensiones hubieran disminuido, que no es lo que ha pasado acá. Entonces, ahí quiero que tú lo expliques lo importante que es para el niño. Claro, exactamente. La idea y por eso te comentaba Valentina, que para tu hijo esto es beneficioso, porque se ha visto que la presencia del padre en el sentido de la educación sirve por distintos motivos. Lo ayuda, por un lado, a fomentar la exploración del mundo, a justamente tomar tal vez más riesgo. Los papás son más de tomar riesgo que las mamás muchas veces. Ayuda mucho también al desarrollo motor de los niños. Por estos mismos juegos, el tipo de juegos que los padres realizan, suelen ser más físicos, más de destreza física, etcétera. Lo ayuda mucho al desarrollo de la autoestima, al desarrollo también social, de cómo van estableciendo relaciones con sus compañeros. Se ha visto justamente que cuando hay ausencia del padre y cuando no hay alguna otra figura que lo reemplace, o que incluso podría ser una figura femenina, los niños de repente tienen, como decía, menor autoestima, más problemas de conducta, de rendimiento, etcétera. Entonces, al final, insisto, esto no es una manera a través de castigar a Christopher por algún motivo, sino entender que esto va a ser beneficioso para tu hijo. La idea es que los dos puedan participar de la crianza de él y ojalá desde el principio, esto no es una cosa que se tenga que dar desde la adolescencia, es una cosa que hay que hacerlo desde una edad temprana. Entiendo en este caso que, además, el régimen de visitas fue establecido justamente por la edad que tenía el menor al momento de hacer esta demanda, pero creo que también las condiciones han ido cambiando, el niño hoy día es más grande y creo que se fundamentaría el poder evaluar la posibilidad de, tal vez, aumentar estas visitas para que tenga una relación un poco más fluida. Yo entiendo, efectivamente, que si es que Christopher ha fallado en algunos temas, posiblemente alguna vez, tal vez no llegó, llegó más tarde, etcétera, eso no lo invalida como padre. Así como posiblemente, Valentina, tú también, posiblemente has cometido algunos, no sé, errores sin querer en la crianza, porque todos los padres lo realizan y eso también es bueno que los papás lo entiendan, porque a veces también hay como una paranoia de intentar ser unos padres perfectos que nunca frustran al niño, que nunca se equivocan, y eso es una utopía que al final ningún padre puede conseguir. A mí me gusta mucho un concepto que plantea un psicólogo que se llama Winnicott, que habla de ser como la madre es suficientemente buena. Básicamente que cuando uno ponga las cosas en la balanza, uno se dé cuenta que hay más situaciones de gratificaciones, de confort, de afecto, que es frustración, dolor, etcétera. Y cuando uno logra eso, eso está suficientemente bien. Claro, y eso ayudaría justamente al desarrollo del apego. Los niños, incluso desde que son muy chicos, antes del desarrollo del lenguaje, también el hecho de que el padre participe y que esté cerca de ellos, por ejemplo, cuando la guagua llora y el padre se acerca y la calma, la toma en brazos, cuando sienten el latido del corazón, van reconociendo el olor, el tono de la voz del padre, y como estas acciones que el padre realiza también, tocándolo y la madre también lo realiza en todo caso, va asociando esto a una sensación de seguridad, que justamente eso tiene al final que ver con su desarrollo, como que el mundo es un lugar seguro y que puedo estar tranquilo acá. Y eso, como les decía, tiene también que ver con el desarrollo de la autoestima. Entonces, de nuevo, lo que te quiero transmitir, Valentina, es que para tu hijo es importante. Y si es que, Christopher, ha fallado en algunas cosas, lo ideal sería que ahora piensen, no simplemente en que porque pasó algo malo en el pasado, está todo perdido, sino que qué es lo que hacemos de aquí en adelante para que el desarrollo de su hijo sea mejor y para que la relación entre ustedes sea mejor. Así como tú misma, Carmen Gloria, le decías por qué tuviste un hijo con él, me pasaba un poco lo mismo en la entrevista personal y te lo preguntaba, y era cómo estuviste dos años y medio con alguien, en una relación que además los dos reconocen, que fue una linda relación en ese periodo, un amor adolescente, primera relación para ambos, y en ese sentido uno entiende que fue algo significativo y es bastante triste ver que eso se haya como esfumado, como que ahora la figura, al menos, de Christopher para ti, pareciera que pasó de blanco a negro totalmente. No sé si nos podría explicar tal vez qué es lo que hace que haya cambiado tanto, ¿por qué tú lo ves hoy día como alguien tan amenazante para tu hijo? Porque tiene conductas violentas. ¿Cómo cuáles? O sea, si el niño, o sea, pasó solo una vez, porque yo le dije que no lo volviera a hacer, el niño me botó una cucharada de comida y él le pegó en la mano, y su argumento fue decirme que el niño no es un niño de porcelana y que hay que enseñarle. O sea, que hay que enseñarle al golpe al niño. También conmigo igual pasó una situación similar. A mí me levantó la mano en la calle y yo iba con el niño en el coche y tuve solo una mano para defenderme y fue la mano que él me tenía agarrada. Yo lo único que pude hacer fue apretarle un poco el brazo y por aquí para que me soltara, pero ni aún así me soltaba. Entonces, por eso las visitas son dos horas. ¿No fue solamente porque el niño era lactante? No, porque el tribunal hubiera puesto las restricciones y hubiera mandado a terapia. Así que creo que ese asunto, señorita, que no desconfío que sea real, usted me lo está diciendo, probablemente lo sea, pero no fue el argumento que tuvo el tribunal en cuenta para restringir las visitas a ese horario. ¿Algo de decir en su favor de lo que está explicando la señora? Sí, o sea, yo asumo que pasó eso, pero no de la forma que lo está relatando. Ese día yo fui en el Santa Lucía, cerca de esas calles, y yo subí al coche en una rampa y lo subí rápido. Y ella me dijo, o sea, corriendo, y ella me dijo, no lo hagáis, y me quitó el coche. Y yo, anteriormente, yo ya había tenido enfrentamientos pequeños con ella, donde yo no pensaba que era justo como era el trato hacia mí, que como era la visita vigilada y todo eso, y que no me dejaba ver tanto al niño y todo eso. Entonces, claro, todo eso vino hacia mí y yo le dije, oye, ¿qué es lo que pretendes? ¿Qué es lo que quieres tú? ¿Qué es, quieres alargar más esto? Yo he citado mediaciones y tú no vas. Yo las dejo ahí porque confío en la buena relación en la que vamos a llevar, pero no pasa, no pasa. Y en ese momento yo, claro, le sostuve la mano y porque yo en realidad quería, yo le decía, oye, cálmate, cálmate, porque está ahí. Bueno, los dos estábamos, no sé, con las manos entre los dos. Y llegó una señora y nos dice, oye, voy a llamar a los carabineros. Y yo le dije, llámalo, llámalo. Yo no estoy haciendo nada, yo estoy solamente por el derecho del niño. Y ella, bueno, después que pasó todo eso, ella se fue y yo fui a carabineros. Y quise poner una constancia, pero me dijeron que yo no tenía ningún hematoma de lo que había pasado, nada, ningún rajunio, nada. Entonces no podía avalar lo que estaba diciendo. Y, claro, ella ahí me demandó por... O sea, lo que usted dice es que usted sujetó las manos porque ella se le fue encima. No, yo creo que los dos fuimos los que... En la euforia de los dos, donde, claro, a mí me quitó el coche y yo, que ella se empoderó. Entonces yo también. Y ahí empezamos a atarnos las manos. Y, claro, fue el momento. Y no es que yo sea violento, solamente que fue en el momento que pasó eso. Y tenía tantas cosas en la cabeza. Y yo creo que también ella... Y pasó. Y después... No se habló más del tema y... Y... Nada. Claro, ella me demandó y todo, pero después la dejó ahí. Porque, claro, no era... No iba al caso. No iba al caso que yo no soy violento. Más parece un acto de descontrol que de violencia, obviamente, tal. Claro. O sea, yo creo que, de todas maneras, el tema de la violencia, ya sea entre ustedes o hacia su hijo, es algo que hay que descartar de plano. Las veces que nos hemos enfrentado así como puede ser como... algo violento, yo me trato de ir de la casa... A ver, esperes. ...y llorando. ¿Ha habido otro episodio que ustedes puedan calificar de violencia? O sea, no violencia, pero... Perdón, pero ¿puedo decir algo? Eso, cuando él me dice, oye, ¿qué fue lo...? O sea, cálmate, ¿qué te pasa? No fue así. Me subió y me bajó a garabatos. ¿Ha habido otro episodio además de ese? Mire, yo no... No entre los dos así físicamente, pero sí, por ejemplo, cuando yo quiero sacar al niño, por ejemplo, al patio, yo voy con mi bici a la casa de ella y él empieza como a ver la bici, se quiere subir y todo. Entonces él me dice, afuera, afuera. Y yo, claro, lo voy a sacar, lo subo a la bici, de modo de juego, y claro, ella me dice, oye, espérate, ¿para dónde vas? Y yo le digo, voy a sacarlo porque el niño quiere salir. Y ella me dice, no, tú no vas a ninguna parte porque las visitas son aquí en casa. Y yo no pude responder a nada. Entonces, claro, me contuve, le pasé el niño a la... ¿Cómo sacó el papa? Bueno, lo saqué, se lo pasé, me fui y me fui llorando y eran las dos, eran como la una y eran hasta las dos. Me fui para no hacer ningún revuelo ni nada y me fui. Obviamente me fui llorando porque normalmente siempre salgo como mal de esa casa porque no es un ambiente grato. Imagínate, tú vas a ir para mi casa y está mi mamá y tú estás ahí y mi mamá te empieza a decir cosas y tú querías ir a ver al Benja. Solamente verlo porque yo no tengo ninguna intención de ver a otras personas nada más que a mi hijo. Imagínate, tú vas a ir para mi casa. ¿Cómo te sentirías tú? Si mi mamá te empieza a decir cosas o yo te empiezo a decir cosas pero tú solamente querías ver al niño. Veo al niño. Pero, ¿dónde está la emocionación? O sea, no sé, el sentimiento de eso. Caballero, yo creo que hemos entendido perfectamente su situación. Lo primero que tengo que aclarar para que no quede dudas en la casa. Un exabrupto, uno, que no llega a golpes sino que solamente amedrentamiento que fue lo que pasó acá parece que como atirón. No basta para tipificar como violencia menos como violencia intrafamiliar. La ley exige la habitualidad. Esto me parece más bien una salida de madre puntual que no ha vuelto a repetirse en el tiempo porque si tuvieran más historias las hubieran contado. me parece acá, Jaime, que lo que sí estamos es frente a una inmadurez tremenda que no se condice con el rol de padre que debieran cumplir. señorita, quiero que ponga mucha atención y que Jaime le repita cuáles son las ventajas de un niño que tiene relación con un padre y cuáles son las desventajas de un niño que pierde la relación con su padre. Porque hasta acá lo que yo he escuchado en mi calidad de abogado no hay ni un antecedente importante para hacer las peticiones que te hacen. no habiéndolas y el consumo de marihuana si llegamos el consumo de marihuana no está penado en este país. Si llegamos a un tribunal la que va a terminar perdiendo feo va a ser usted porque está obstaculizando e impidiendo un derecho de su hijo sin haber ningún antecedente de peso para ello. Y eso es concordante de acciones que toma la justicia cuando se perturba un derecho de un niño como es la relación con el padre es concordante con lo que dice la psicología que es lo que quiero que Jaime le explique ¿por qué impedir que un hijo se relacione con su papá es dañino? ¿por qué la ley lo castiga? ¿por qué la ley lo impide? ¿cuál es el daño que causa a un niño el que una madre impida obstaculice dificulte la relación de este niño con su padre? Bueno, como le estaba comentando es muy importante para el niño para el desarrollo como dije de su autoestima el desarrollo motor el desarrollo de sus relaciones también sociales de tener más confianza de poder explorar el mundo y eso es parte también de la vida el niño no puede estar toda la vida únicamente con la madre encerrado en la casa es bueno que tenga este otro tipo de experiencia y que expanda su mundo y como les decía también cuando el padre está ausente y no ha sido reemplazado por otra figura significativa eso también afecta en todo el tipo de rendimiento del niño a nivel social a nivel educacional a nivel como de su desarrollo de la identidad porque también el padre en este caso es también una figura de identificación masculina para el niño que es importante que pueda cumplir su rol por otra parte todos estos episodios de cierta violencia que han conversado es bueno que ha contado claro pero es que el punto yo considero que la relación es agresiva independiente del episodio de violencia yo siento que la relación de ustedes es agresiva porque lo mismo de estar vigilando las visitas de no dar su espacio de cada cosa que va pasando se van haciendo constancia se van demandando lo que fuera es una relación muy agresiva y es natural que los dos estén con la guardia arriba porque los dos se sienten amenazados el uno por el otro entonces están esperando a ver que hace el otro para yo vengarme para devolvérsela y creo que ese es un pésimo ejemplo para su hijo y además es una pésima estrategia para ustedes porque ustedes lo quieran o no van a estar vinculados al resto de sus vidas entonces lo más inteligente que pueden hacer ustedes es justamente aprender a llevar una relación madura una relación de adultos que están al cuidado de un niño y no una relación de dos niños que están cuidando a otros niños ¿me entienden? yo entiendo que ustedes obviamente quedaron esperando guagua siendo bastante chicos aún estando en el colegio en ese sentido han tenido que madurar tal vez a golpe y enfrentar situaciones para las cuales no estaban tal vez suficientemente preparados pero eso no los excusa de su responsabilidad con respecto a poner todos los esfuerzos para poder brindarle las condiciones favorables a su hijo para que se desarrolle de buena manera y de nuevo acá no es un tema de que se vaya naciendo un gallito de quien le gana a quien creo que por el lado tuyo sería bueno si es que tienes tanto temor con respecto a lo que puede pasar también ver por qué hay tanto temor porque insisto los antecedentes que tú mencionabas ya sea lo de la marihuana que te haya dicho floja o etcétera no son suficientes como para pensar que estuvieras tú en riesgo o que estuviera tu hijo en riesgo y creo que cuando se producen estos exabruptos es justamente porque la relación es tan tensa que están están en posición como de pelea entonces ojalá que entiendan que el objetivo común que tienen acá es el desarrollo de su hijo y se pongan uno al lado del otro más que uno al frente al otro para acá para estar peleando además su hijo también hoy día por lo que entiendo al menos lo que me relató Christopher también se ha visto privado de la relación con la familia de Christopher creo que la madre de Christopher ha visto solamente seis veces a su nieto a lo largo de estos dos años el resto de la familia según me decía Christopher lo vio solamente en la clínica cuando nació o tú crees que ha sido distinto eso porque eso fue lo que comentó Christopher y eso tú no crees que tiene algún peso también para tu hijo no crees que el resto de la familia que también son familia de Christopher deberían tener el derecho de participar con él y tu hijo tendría también el derecho de enriquecer su mundo social su mundo afectivo etcétera con estas otras personas significativas que van más allá de tu única persona pero es que yo ellos o sea ellos no me preguntan por el niño entonces yo tampoco veo interés de parte de ellos hacia mi hijo si no los conocen y los ve como va a ver el interés y esto mismo no lo ves como un interés lo que está haciendo Christopher de demandarte una vez demandarte una segunda vez cuando tú dices que él ha fallado con respecto a sus visitas que insisto tal vez alguna vez ha fallado pero sería poco consistente con que él demande por más visitas o sea si ya no está cumpliendo ¿por qué trataría de pedir más visitas? lo mismo quiero saber yo porque hace tres semanas que no viene claro pero ahí acaba de mencionar esto tenía que ver con el conflicto que había tenido con tu madre porque también como él decía debe ser bien difícil y fue lo que él intentó hacer que tú reflexionaras debe ser difícil ir a la casa de tu expareja que te tiene mala que no quiere que veas a tu hijo con su familia que tampoco quieren que tú estés ahí y no te dejan tranquilo es una situación por eso le decía que la relación es muy agresiva además va las directrices de ella lo que cortó de la bicicleta o sea que no pongas al niño que pásame al niño que no jueguen a eso que jueguen a esto otro claro esa no es la forma en que se relaciona un padre con un hijo no debiera ser claro y hay un además un hecho sumamente importante que la señora no está considerando y que le puede causar graves problemas a usted misma que su hijo no va a ser guagua toda la vida si yo sé su hijo va a crecer y va a sacar sus propias conclusiones ¿qué respuesta le va a dar a usted? fíjate que tu papá ya no viene porque nosotros considerábamos que no te cuida David porque nosotros considerábamos que se fumaba un pito de marihuana entonces no podía ser tu papá porque nosotros creíamos que no nos gustaba entonces tu papá desapareció de tu vida ¿cree que a su hijo le va a gustar escuchar esas explicaciones? ¿cree que las va a entender? ¿cree que para su hijo eso va a ser suficiente para no tener un papá? las relaciones señora se educan con el tiempo no es que su hijo no pueda ver al papá durante 20 años y a los 20 años como está grande y ya es mayor de edad ahora lo dejamos que vea al papá ya no va a existir una relación padre-hijo y cuando su hijo se entere que las razones son las que usted está exponiendo acá y que por eso él perdió la relación con su padre ¿cómo cree usted que lo va a tomar? yo no he dicho que quiero que pierda la relación con el padre cuando usted la impide de esa manera cuando el caballero se siente así de controlado según sus propias palabras cuando va a su casa ¿usted cree que este caballero va a seguir yendo los próximos 5 años? lo más probable es que empiece cada vez menos y que termine por desaparecer y generalmente eso va unido además a que dejan de pagar la pensión de alimento porque no se sienten comprometidos no hay lazo emocional aquí la mayoría de los casos vienen mamás a pedirle a los papás que se hagan presente que tengan una relación con el hijo que luchen por sus hijos aquí tenemos un caballero que lleva un año tratando de luchar por una relación con su hijo fuera de su esfera de protección porque es el padre de cualquier persona pero mi hijo ni siquiera de partida mi hijo no le dice papá y las veces que va el niño no lo pesca y yo lo trato de dejarlo solo y él me sigue a mí y él se queda en el patio por supuesto es lo que le acabo de decir las relaciones se educan las relaciones se aprenden si el niño cada vez que ve al papá está usted presente dando directrices de cómo tiene que comportarse si cada vez que aparece el caballero su mamá lo increpa o lo trata de que no vaya el niño se va a sentir tranquilo con él mi mamá no le dice que no vaya usted cree que lo conoce pero las veces que él va ya usted tiene mil excusas no no tengo mil excusas pero las veces que él va hay otra forma hay orejón escuchó cuando Jaime me contó que los papás tienen una relación muy distinta la que tenemos la mamá pero no tiene por qué denigrar al niño no tiene por qué ponerle descalificativos usted lo puede corregir pero no puede dirigir la relación de un padre y un hijo pero él no tiene el derecho a ponerle descalificativos al niño lo puede corregir no dirigir usted dirige no, no lo dirijo nos ha contado cómo tiene que ponerle la bicicleta cómo le tiene que dar la comida cómo lo tiene que corregir cómo lo tiene que tratar ¿qué más? ¿qué instrucción debiera recibir el caballero? no le he dicho nada de eso fue lo que usted contó acá no le dije lo de la bicicleta lo de la bicicleta no lo dije yo ¿no? no ¿cómo lo bajaste de la bicicleta ¿quién contó eso? ¿yo? ¿él? ¿no contó usted? no ¿de qué forma me pasaste a mi hijo como un paquete? como un saco de papas le dije ¿quién lo dijo entonces? yo dije eso Jaime, ¿algo más que agregar? Valentina, ojalá que te des cuenta como lo traté de mencionar antes que esto tiene que ver con el beneficio para tu hijo y efectivamente tal vez tú tienes razón en algunos de los puntos que Christopher se puede haber equivocado pero justamente como te dice Carmen Gloria tú le puedes dar feedback le puedes decir oye, no me parece que sea correcto que tú trates de tal manera a nuestro hijo y en ese sentido me imagino que Christopher tendrá la capacidad de entender el mensaje cuando uno se lo va de buena manera y tal vez cambiar eso y cambiar hacia futuro todo lo que ya pasó en el pasado ya no lo podemos cambiar lo que ustedes pueden hacer es ponerse de acuerdo en cómo quieren que esta relación entre ustedes y con su hijo sea a futuro y como te mencioné hace un momento esa relación va a ser para siempre entonces hazlo tanto por tu hijo como por ti porque para ti también debería ser más agradable el poder tener una sana relación con tu expareja y además también disfrutar de algo de tiempo para ti misma para tu propia vida social para tus propias actividades etcétera más allá que me imagino que disfruta el tiempo que pasas con tu hijo también es sano para tu convivencia y para la vida de tu hijo también el tener ese espacio también de separación ¿me entendís? porque si no también le va a generar posiblemente mucha ansiedad a tu hijo al separarse de ti si está todo el día constantemente ahí y además en la misma relación que tiene con Christopher cuando tú estás presente y estás tan como fijándote en cada uno de los detalles que hace eso también debe tensar seguramente el ambiente debe tensar seguramente a tu hijo porque los niños van absorbiendo estas cosas las van percibiendo y no creo que lo ayude ya a desarrollarse bien y además ustedes están siendo además el modelo de lo que es ser padre de lo que es una relación y todo entonces ojalá que pueda salir simplemente de los temores que tiene acá internamente y pienses en tu hijo y pienses en el bienestar de todos a largo plazo no simplemente en ganarle un gallito o en castigarlo por tal vez no haber permanecido junto a ti después de haber quedado embarazada etcétera o que tenga otra relación en la actualidad o el motivo que sea entender que la vida sigue tú tienes todo el derecho a ser feliz a armar tu propia vida etcétera pero trata de que tu hijo también tenga las condiciones necesarias para que se desarrolle de la mejor manera posible y en ese desarrollo Christopher tiene un rol importante que cumplir y ojalá que tú puedas permitírselo porque además si no se lo permite creo que los tribunales finalmente lo van a a forzar a que sea así así es muchas gracias permiso ya analizamos largamente y en detalles cuáles son las ventajas y derechos de su hijo tener una relación con el padre discrepancias con el padre de su hijo uno va a tener siempre esté casada esté separada esté rejuntada conviviendo o lo que sea no existe la relación perfecta no existen los padres perfectos y uno tiene todo el derecho a hacerle sugerencias como dice Jaime a la otra persona no me gusta que trates al niño así no me gusta que lo lleves a tal parte no me parece pero finalmente cada uno de los padres tiene derecho y así lo consagra la ley a tener una relación directa por eso se cambió el término visitas porque es directa no es a través de la madre de la abuela del tío del psicólogo directa con el niño irregular con cierta periodicidad cierta periodicidad que le ayuda también al niño a entender y a tener expectativas mi papá va a llegar todos los viernes o va a llegar todos los sábados o este fin de semana es el que me toca con mi papá por eso que hay que ser cauteloso en cumplir cuando un tribunal establece una relación porque lo importante es que el niño entienda esa regularidad y esa relación directa que no es a través de mensajes ni teléfonos ni a través de nadie ese es un derecho del niño no de la madre no del padre no de la abuela no de la suegra del niño y cuando alguien impide vulnera ese derecho está vulnerando a un niño y para eso existen los tribunales para restablecer ese derecho para supervigilar que se cumpla con ese derecho y se respete ese derecho por toda la explicación que dio Jaime que es concordante con lo que dice nuestra ley nuestra ley no es antojadiza porque hay un estudio detrás en este caso psicológico y psiquiátrico de cómo afecta el no tener un padre el no tener una madre presente el caballero tiene hoy los sábados y los domingos de 12 a 14 horas el caballero está pidiendo tener un régimen regular que por lo demás es el más común en nuestro país que a través del mundo en realidad que es fin de semana por medio de viernes a domingo ¿cuál es su respuesta? prefiero que sea sábado y domingo ¿de sábado a domingo? no sábado y domingo suponía su respuesta por su grado de madurez y por su grado de forma de enfrentar toda la conversación no lo acepte porque creo que estamos con eso avalando una vulneración de un derecho que le corresponde a este niño en mi opinión no existe ningún impedimento para que usted no pueda pasar un fin de semana con su hijo queremos igualdad la igualdad es lo que nos beneficia y también es lo que no nos gusta si queremos hombres más involucrados hombres con más derechos padres con más derechos pídale a un tribunal lo que en derecho corresponde que es pasar un fin de semana cada 15 días con su hijo aunque la señora se oponga en el tribunal el tribunal simplemente va a analizar los antecedentes y no me cabe duda que le va a conceder ese derecho como la ley manda es importante que se mantenga el día con la pensión de alimento es importante que de esta lucha porque su hijo necesita que la dé por él él tiene tan corta edad y está tan invisibilizado por esta mamá que no puede hacerlo por sí mismo hágalo usted un día de mañana lo va a agradecer a usted pero principalmente se logra agradecer a su hijo tenga siempre claro que los derechos establecidos en los tribunales de familia siempre pueden ser modificados según como cambian las circunstancias no son para siempre si un tribunal establece que un niño a corta edad no pueda prenoctar con su papá no quiere decir que eso es para siempre es porque las circunstancias en ese momento ameritan esa solución si dos años después el niño tiene una evolución ha crecido o cuatro años después las cosas cambian siempre puede pedirle al tribunal que revise la situación y que cambie las disposiciones en este caso es absolutamente pertinente que usted pida tener una relación más directa con su hijo más regular con su hijo donde puedan compartir y puedan poner en práctica lo que la ley le manda tener una relación con su hijo y tener participación en la crianza y educación de su hijo como correcta y con esto cerramos la sesión bueno los consejos de carmen fueron muy bien recibidos hacia mí porque era todo lo que yo me venían dicho desde mucho antes y claro lo fortalecí y no sé le doy un consejo a todas las personas que están en esta misma situación que sigan luchando por sus hijos porque no hay no hay persona que te pueda que no te permita no ver a un hijo o a cualquier familiar nadie se puede oponer a eso menos a un hijo y todos los consejos que me dio Carmen Loria claro yo los los tengo dentro mío y los voy a practicar siempre